Señoras y señores para encontrarnos todos aquí durante esta semana en la centésimo primera asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Es la tercera semana del tiempo de Pascua. Hace sólo ocho días celebrábamos el domingo de la octava bajo el signo de la Divina Misericordia. Haciendo memoria de la liturgia de este domingo, invocamos sobre nuestra asamblea la gracia del Dios de Misericordia Infinita para que en esta Pascua y en este encuentro nuestro se reanime en nosotros la fe y podamos en instrumentos aptos del Evangelio de la Misericordia en favor del pueblo santo, de Dios y de todo el mundo. Así lo deseaba ardientemente el Beato Juan Pablo II al establecer la celebración de la Divina Misericordia en el segundo domingo de Pascua. Y así lo propone también con renovado empeño el Papa Francisco reiterando su invocación de la Misericordia en casi todas sus apariciones, desde el primer ángelos hasta el domingo pasado. Especial tiempo de gracia para la Iglesia. Cambio de pontificado. Desde que el pasado día 11 de febrero el Papa Benedito XVI anunció su decisión de renunciar al Ministerio Petrino, la Iglesia ha vivido un especial tiempo de gracia. Desde la nunca vista despedida pública de un Papa ejerciendo su Ministerio de Pastor de la Iglesia Universal hasta la celebración del Cónclave en un clima de extraordinaria expectación mundial, crecida si cabe todavía más con la elección del Papa Francisco. No hay precedentes de una renuncia como la de Benedito XVI. Pero esta mera constatación histórica, por llamativa que sea, no implica en modo alguno que el gran Papa alemán haya introducido alguna ruptura en la vida de la Iglesia. La renuncia al oficio del Obispo de Roma es un hecho no sólo perfectamente posible desde el punto de vista teológico, sino también expresamente previsto en el ordenamiento jurídico canónico. Dice el Código, canón 332, párrafo 2, si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Al hacer uso de esta posibilidad teológica y canónica, el Papa Benedicto explicó las razones que no movieron a actuar así. Decía él, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca del San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Más allá de tantas especulaciones acerca de los motivos de su renuncia, que no pasan de meros supuestos, en muchos casos claramente infundados, hay que atenerse a la limpia explicación dada por el mismo Papa Benedicto. No tiene que extrañar demasiado que un anciano de 86 años, quien hemos visto claramente disminuido en estos días en sus condiciones físicas, se considera incapaz de seguir ejerciendo el oficio de sucesor de Pedro. Él alude a las transformaciones experimentadas por el mundo y a los enormes desafíos que éste presenta a la visión de la Iglesia. En efecto, tanto a causa de las condiciones objetivas de un mundo tan global e intercomunicado, que posibilita y exige a la vez atención continua a todo el orbe, e incluso la presencia física en todas partes, como a causa de la perspectiva pastoral abierta por el Concilio Vaticano II, que presenta al Papa como testigo y maestro vivo y directo de la fe. En estas circunstancias, la forma de ejercer el oficio del obispo de Roma ha experimentado en la última mitad del siglo XX, especialmente con Juan Pablo II, un cambio muy grande. Nunca hasta entonces se había visto al Papa ejerciendo como litúrgón clave universal, con continuas celebraciones en Roma, seguidas en tiempo real desde todo el mundo. Nunca se le había visto ejercer con tanta frecuencia e implicación personal el ejercicio del magisterio y de la catequesis en esas mismas circunstancias. Nunca se había visto al Papa solicitado por reiterados y agotadores viajes, convocando y guiando a la Iglesia en los más variados escenarios del mundo, como acontece en el caso de las visitas pastorales a numerosas iglesias particulares, o de los encuentros mundiales de la familia y de las jornadas mundiales de la juventud. En estas circunstancias tan nuevas, se comprende bien la novedad de la renuncia del Papa Benedicto. No sólo se comprende, sino que se admira, como un gesto de excepcional virtud personal. No era fácil dar ese paso. Era también un modo de permanecer junto a la cruz del ministerio, como él mismo explicó en su última audiencia pública en la Plaza de San Pedro. Amar a la Iglesia, decía el Papa, significa también tomar decisiones difíciles. No abandono la cruz, permanezco de otro modo ante el Señor crucificado. Era un gesto que implicaba la fortaleza de seguir con rectitud la propia conciencia, sin permanecer inmóvil por miedos o cálculos de ningún tipo. Era un gesto que ponía de manifiesto un espíritu acostumbrado al desprendimiento, humilde y generoso, atento al bien de los demás, de la Iglesia y de toda la humanidad. Al retirarse al silencio de la oración, expresando públicamente su obediencia al próximo Papa, Benedicto XVI nos ha dejado a todos, en particular a los pastores, un ejemplo excepcional de virtud. Ha sido como una visibilización de lo que nos había enseñado diversos modos y volvió a repetirnos en su última catequesis. Siempre he sabido que en esa barca está el Señor y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya. ¡Qué gran lección para la nueva evangelización de la que somos instrumentos o testigos, pero no señores! Hoy, cuando los desafíos y las dificultades que el mundo presenta a la Iglesia, a sus pastores y a todos los fieles, son tan grandes, como el Papa Benedicto recordaba en su declaración del 11 de febrero, es más necesario que nunca no perder de vista esta verdad. La evangelización es una obra ante todo del Señor mismo. Es el quien fortalece y guía a su Iglesia. Es cierto, todos nosotros somos colaboradores del Evangelio, llamados por el Señor y muy queridos por Él. Pero nuestras ideas y nuestros planes no son en realidad ni la forma ni el fondo de la evangelización. Ni siquiera nosotros mismos somos indispensables. Todo esto es lo que tratamos de explicar en el encuentro al que convocamos a los periodistas en esta casa la tarde misma de aquel 11 de febrero. Era necesario prestar nuestra humilde colaboración para iluminar la nueva situación tan aireada por los medios de comunicación y para pacificar los espíritus. El encuentro me dio ocasión para leer la breve nota que había publicado por la mañana, manifestando la gratitud de todos nosotros, los obispos de España, por el impagable servicio prestado a la Iglesia por Benedicto XVI, tiempo que expresando la pena y la filial reverencia con que cogíamos su decisión. Estamos seguros si creíamos de que el Señor bendecirá el costoso paso que el Papa Benedicto acaba de dar con gracias abundantes para el nuevo Papa y para toda la Iglesia. El conclave, reunido el martes 12 de marzo, fue sin duda la primera de las grandes gracias del Señor para su Iglesia tras la renuncia de Benedicto XVI. Se celebraba también circunstancias novedosas y bajo la mirada escrutadora de prácticamente todos los medios de comunicación importantes del mundo entero. La situación de ser vacante se había producido esta vez sin el tiempo previo que las semanas o meses inmediatamente anteriores a la muerte del Pontífice suelen conceder para la reflexión. A ello se añadía el ambiente de especulaciones que se creó con la renuncia del Papa. Por eso y por otros motivos, algunos pensaban, o sin cierta razón, que la agresión del nuevo Papa no iba a ser fácil. Sin embargo, el conclave fue veroísimo. De sólo dos días. Y el Papa Francisco sólo necesitó una votación más que el Papa Benedicto para salir elegido. No se lo esperaban los medios de comunicación y muchos de sus comentadores. El nombre del cadenal Bergoglio no había aparecido en ninguna de sus previsiones. Efecto sorpresa, unido a la personalidad del nuevo romano pontífice, dio lugar a que el Papa Francisco fuera acogido con juicios por lo general muy favorables por parte de aquellos mismos medios que no habían sido capaces de influir mínimamente en la elección del Papa con sus opiniones, valoraciones y previsiones, como tampoco de dar a sus lectores una información suficientemente fundada acerca de la preparación del conclave. Con todo, hay que agradecer el enorme esfuerzo y el extraordinario trabajo desplegado por los medios que llevaron la imagen y el hecho de la Iglesia y del Papa a la opinión pública de todo el mundo, de modo también nunca visto, como lo hizo el Papa Francisco en la memorable audiencia que les concedió el 16 de marzo. Hemos de dar gracias a Dios en todo caso por la libertad e independencia mostrada por los cardenales al tiempo que aprovechamos la experiencia vivida sobre las virtudes y los límites de los medios en lo que se refiere a lo más íntimo y relevante de la vida de la Iglesia. Es ciertamente el Espíritu Santo quien la guía. Muchos de los miembros de nuestra conferencia conocimos y tratamos al Papa Francisco cuando el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires tuvo la generosidad de venir a darnos los ejercicios espirituales en enero del año 2006. Que el mismo año algunos tuvimos también la ocasión de gozar de su exquisita hospitalidad en una visita a Buenos Aires. Aquí en Madrid quedamos impresionados de la humildad de nuestro director de ejercicios, al tiempo que vimos en él un jesuita poseído por el amor a la Iglesia, la esposa de Jesucristo, el profundo conocedor del método ignaciano y del discernimiento de espíritus que supo animarnos a largas horas de oración y adoración del Señor y a poner ante nuestras vidas sacando a la luz del amor crucificado todo lo que ha de ser sanado y enderezado en ellas sin miedos, sin componentes. En su sede bonaerense lo encontramos como pastor entregado en cuerpo y alma a su pueblo. Un obispo que sin alardes ni concesiones a la opinión publicada acompaña a sus fieles para llevarles el engüento de la fe y del amor de Dios allí donde ellos se encuentran. Aquí y allá siempre afable y atento una autenticidad que transparenta un espíritu libre forjado en libertad para la que Cristo nos ha liberado. En estas primeras semanas de su pontificado lo hemos visto y oído invitando a toda la Iglesia a lo esencial. Muchos han subrayado como el Papa Francisco apareció aquel 13 de marzo en el bacón de las bendiciones de San Pedro con una pequeña pero muy significativa novedad orando e invitándolo a oración por su predecesor por la Iglesia por él mismo. General Bergoglio no se cansaba nunca de pedir que rezaran por él tampoco el Papa se cansará de hacerlo que mejor augurio. El Papa Benedicto nos dejó bien claro que la oración es tal vez la clave más importante para entender a fondo la figura de Jesús y el ser de la Iglesia. Los días de la Semana de Pasión y de la Semana Santa le hemos oído al Papa hablarnos con gran unción de lo esencial del Evangelio que la Iglesia vive de la misericordia de Dios manifestada en la cruz y resurrección del Señor y que su misión es llevar esa vida hasta los confines del mundo hasta las periferias de la existencia humana que podemos vencer en la batalla de la vida cristiana y no dejarnos engañar por la amargura y la tristeza obras del diablo porque la gracia del Señor es infinitamente más poderosa. En la homilía de la concelebración con los cardenales nos dijo el mismo Pedro que ha confesado a Jesucristo le dice tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo yo te sigo pero ni hablar de cruz esto queda fuera te sigo con otras posibilidades sin la cruz cuando caminamos con la cruz cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos a un Cristo sin cruz no somos discípulos del Señor somos mundanos somos obispos sacerdotes cardenales papas pero no discípulos del Señor hasta aquí las palabras del Papa no discípulos no discípulos no discípulos Exponernos a los pastores sin rodeos Ante el centro del misterio de Cristo y de la Iglesia Luego en la misa del inicio del ministerio petrino del obispo de Roma En la solemnidad de San José Inspirándose en el oficio de custodio del patrono de la Iglesia Universal Resumió con palabras sencillas y profundas el sentido de su ministerio Velar por Jesús con María, velar por toda la creación Velar por toda persona, especialmente por los más pobres Velar por nosotros mismos Y aquí un servicio que el obispo de Roma está llamado a desempeñar Pero al que todos estamos llamados para que resplandezca la estrella de la esperanza Protejamos con amor lo que Dios nos ha dado Hay que notar que por primera vez en la historia Había venido a Roma para esta ocasión solemne un patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I Fue muy bella la homilía de la misa crismal Centrada en la unción de Cristo Simbolizada y anticipada en el ungüento Que baja por la barba de Arón Y alcanza los bordes de su ornamento La salvación de Dios ha de alcanzar por los pastores Hasta las periferias Donde hay sufrimiento, hay sangre derramada Ceguera que desea ver Donde hay cautivos de tantos malos patronos Después de pedirnos a todos Ser pastores con honor a oveja El Papa continuaba diciendo Es bueno que la realidad misma Nos lleve a ir allí Donde lo que somos por gracia Se muestre claramente como pura gracia En ese mar del mundo actual Donde solo vale la unción y no la función Y resultan fecundas las redes echadas únicamente En el nombre de aquel de quien nos hemos fiado Jesús Que hermosa manera de concretar espiritual y prácticamente El programa de la nueva evangelización en el que estamos empeñados Damos gracias a Dios porque este admirable cambio de pontificado Ha sido y está siendo un momento de gracia Y de presencia especial del Espíritu Santo Para la Iglesia y para el mundo Desde la renuncia y despedida de Benedicto XVI Hasta la elección y primeras semanas del pontificado del Papa Francisco Oremos por el Papa y por la Iglesia Segundo Adelante con la nueva evangelización El año de la fe En esta asamblea Seguiremos tratando de diversas acciones previstas En el plan pastoral que orienta el trabajo de la confidencia episcopal En orden a la dinamización de la nueva evangelización En cada una de las iglesias diocesanas Que el Señor nos ha encomendado Si Dios quiere publicaremos un mensaje Explicando brevemente el hondo significado De la beatificación del año de la fe Invitando a fieles y comunidades A participar espiritualmente en ella Y a todos los que puedan A acercarse a Tarragona Donde celebraremos esa gran fiesta El domingo 13 de octubre próximo Si Dios quiere Al convocar el año de la fe Dice el vigente plan pastoral El Papa recuerda Que por la fe Los mártires entregaron su vida Como testimonio de la verdad del Evangelio Que los había transformado Y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor Con el perdón de sus perseguidores La Iglesia que peregrina en España Ha sido agraciada con un gran número De estos testigos privilegiados del Señor Tan unidos a Él Que han compartido de modo muy especial su suerte Al dar la vida Unidos a su muerte salvadora Los mártires del siglo XX en España Son un estímulo muy valioso Para una profesión de fe íntegra y valerosa También son grandes intercesores Unos mil de ellos Han sido ya canonizados o beatificados El próximo otoño En el lugar y fecha mencionados Serán beatificados otro buen número De mártires de casi toda España Previsiblemente unos 500 Ellos son eminentes testigos de la fe Ese acto interdiocesano Será para nosotros Un hito importante del año de la fe Cuando éste ya se vaya acercando a su fin En el mismo contexto De la tercera parte del vigente plan pastoral Que subraya la prioridad del encuentro con Cristo Viene por segunda vez A la consideración de los señores obispos Un proyecto de catecismo Destinado a niños y adolescentes Titulado Testigos del Señor Que es continuación del llamado Jesús es el Señor Este implantado ya en casi todas las diócesis La nueva evangelización implica profundamente A la catequesis Y está de contar con el imprescindible instrumento Que es el catecismo adecuado para cada etapa El año de la fe Escribía el Papa Deberá expresar un compromiso unánimo Para redescubrir y estudiar Los contenidos fundamentales de la fe Sintetizados sistemática y orgánicamente En el catecismo de la Iglesia Católica Nuestra conferencia sigue con su programa De publicar catecismos Que adapten el mencionado catecismo mayor A las diversas edades y circunstancias Conscientes siempre De que las dos dimensiones del acto de fe Han de ser cultivadas equilibradamente En la acción catequética Si ésta quiere contribuir con éxito A la transmisión de la fe Por un lado La dimensión volitiva Del amor que se adhiera a la persona de Cristo Y por otro La dimensión intelectiva Del conocimiento que comprende la verdad del Señor Naturalmente la unión con Cristo A la que tiende la catequesis Tiene su culminación En la participación de la mesa del Señor En la Eucaristía La cual va íntimamente unida A la mesa de la palabra Así llama el concilio La proclamación litúrgica De la Sagrada Escritura Especialmente la Santa Misa Seguimos con la preparación Y aprobación De los nuevos leccionarios Del misal romano Renovados según la reciente traducción De la Sagrada Escritura Versión oficial De la Conferencia Episcopal Española Esta asamblea Viene leccionario primero Es decir el dominical Y festivo Del ciclo A Existe una relación intrínseca Dice el pan pastoral Entre llamada a la santidad Y misión evangelizadora Todos los fieles cristianos Por el don de la vida nueva Recibida en el bautismo Han recibido la vocación A una vida santa y apostólica Viene de nuevo para su estudio Un documento acerca de la vida consagrada En su relación con los pastores De la iglesia La llamada de todos a la santidad Y al apostolado Adquieren el modo de vida De especial consagración Unos acentos particulares De especial relevancia Para la nueva evangelización Escribiendo el propósito general De la compañía de Jesús Lo ponía de realidad Recientemente el Papa Francisco Unas palabras sencillas Que con las debidas adaptaciones Podrían entenderse como referidas A todos los consagrados Pido al Señor Que ilumine y acompañe A todos los jesuitas De modo que fieles Al carisma recibido Y tras las huellas De los santos De nuestra amada orden Puedan ser con la acción pastoral Pero sobre todo Con el testimonio de una vida Enteramente entregada Al servicio de la iglesia Esposa de Cristo Fermento evangélico En el mundo Buscando infatigablemente La gloria de Dios Y el bien de las almas Tres Graves problemas del presente Y responsabilidad De los católicos Lamentablemente Hemos de constatar Que los problemas sociales A los que nos referíamos En la inauguración De la última asemblea plenaria Siguen vivos Persiste la crisis económica Con su cortejo de paro Especialmente De desempleo juvenil Y de falta de medios Para hacer frente A los compromisos Contraídos En la adquisición de viviendas O la debida atención A los ancianos Y a los emigrantes Persiste la desprotección legal Del derecho a la vida De los que van a nacer Y persiste una legislación Sobre el matrimonio Gravemente injusta Persiste la ausencia De protección adecuada Para la familia Y la natalidad En especial Para las familias numerosas La calidad de la enseñanza Sigue dejando mucho Que desear Siendo así Que de ella depende En tan gran medida El futuro de la sociedad Los pasos dados En estos meses Hacia la resolución De estos graves problemas Resultan todavía Insuficientes En particular No es fácil entender Que todavía no se cuente Ni siquiera Algún antepolleto de ley Que permita Una protección eficaz Del derecho a la vida De aquellos seres humanos Inocentes Que no por hallarse En los primeros estadios De su existencia Dejan de gozar De ese básico Derecho fundamental Durante los años De vigencia De la actual legislación Que se basa En el absurdo Ético y jurídico De que existe Un derecho De alguien A quitarles la vida A los seres humanos Que van a nacer En contra de lo que Falazmente Se había afirmado El número de abortos Se ha seguido creciendo Hasta alcanzar Cifras escalofriantes Es urgente La reforma En profundidad De la legislación vigente Se ha de poner coto Cuanto antes Este sangrante Problema social De primer orden No sólo Con medidas jurídicas Proporcionadas A los bienes Que se hallan en juego Sino también Mediante la protección De la maternidad Y el fomento De la natalidad España Envejece Y se debilita Pero aunque no fuera así Una conciencia moral Y cívica madura No puede permanecer Impasible Ante la conculcación Legalmente amparada Del derecho a la vida De un solo ser humano Hemos de reiterar También que es urgente La reforma De nuestra legislación Sobre el matrimonio No se trata De privar a nadie De sus derechos Ni tampoco De ninguna invasión legal Del ámbito De las opciones Íntimas personales Se trata De restituir A todos los españoles El derecho De ser expresamente Reconocidos por la ley Como esposo O esposa Se trata De recuperar Una definición legal Del matrimonio Que ignore La especificidad De una de las instituciones Más decisivas Para la vida social Se trata De proteger Adecuadamente Un derecho Tan básico De los niños Como es el De tener Una clara relación De filiación Con un padre Y una madre O el de ser educados Con seguridad jurídica Como posibles Futuros Esposos O esposas El legislador También después De la sentencia Del tribunal Constitucional A este respecto Es libre De legislar De modo justo Reconociendo Sus derechos De los ciudadanos Y en particular De los niños No se trata De algo Que supuestamente Afectara Solo a la vida Privada De las personas Está en cuestión La estructuración Básica De la vida social Sobre el gobierno Y el legislador Recae en este campo Una grave responsabilidad Propia y cierta Que no puede ser Transferida Ni eludida Espera todavía Una legislación Más justa En lo que se refiere A la libertad De enseñanza Y en concreto Al efectivo ejercicio Del derecho fundamental Que asista a los padres En la elección De la formación ética Y religiosa Que desean Para sus hijos El deterioro Progresivo De la situación A este respecto Junto con la imposición De materias impregnadas De relativismo E ideología de género Imposición vulneradora Del mencionado Derecho fundamental Constituye sin duda Una de las razones Básicas Del deterioro De la enseñanza General Y que de buena parte De la juventud Se halle tan carente De la formación Humana necesaria Para afrontar Con éxito La vida personal Laboral Social Y política De la difícil Estituación económica Por la que atravesamos Las tensiones sociales No parecen disminuir Es verdad Que la inmensa mayoría De nuestros conciudadanos Siguen mostrando Un admirable espíritu cívico Que se muestra A disposición A asumir sacrificios Y a colaborar En la solución De los problemas Que sufren Las administraciones públicas Las empresas Y las familias Sin embargo Es necesario vigilar Para que el delicado Equilibrio De la paz social No sufra graves alteraciones Que tendrían consecuencias Por legítimo Por legítimo que fuere Que perdiera de vista Los mencionados Bienes superiores Menos aún Se podrá tolerar Que tales condutas Particularistas Fueran realizadas Por medios Contrarios A los derechos Fundamentales De nadie Y a la legalidad Los responsables De la acción política Y social Han de mantener El espíritu De lealtad Concordia Y respeto De la ley De la ley civil Y de la ley moral Sin los cuales Su insustituible Aportación Al bien común Que darían Entredicho Los medios De comunicación Hacen ser fieles A la verdad De las cosas Sin tener A la tentación De acentuar Los problemas O de azotar Las diferencias Que una visión Poco veraz Y poca generosa Podría alimentar En ellos Presionados Tal vez Por las dificultades Económicas De las que también Son víctimas Los agentes De la vida económica En el mundo De las finanzas Y de la empresa Pero también Todos los ciudadanos En cuanto tenemos Responsabilidades Económicas Deben ser conscientes De que es el momento De ajustar Las condutas Un modo de vida Acorde con nuestras Verdaderas posibilidades Huyendo de la codicia Y de la ambición Desmedidas Actuando siempre De acuerdo Con los imperativos De la honradez Y de la auténtica Solidaridad Una de las formas De responder A la vocación cristiana Y a la llamada Universal A la santidad Particularmente En el caso De los fieles laicos Es la de la participación En la acción social Y política A incluso Santos canonizados Cuya principal Actividad en el mundo Ha consistido Precisamente En una generosa Dedicación A las actividades Sociales Políticas Y de gobierno Este campo La iglesia Declara Que no es tarea Suya Formular soluciones Concretas Y menos todavía Soluciones técnicas Para los problemas De orden temporal Por eso es legítimo El pluralismo Social y político Entre los católicos Sin embargo El pluralismo Legítimo No debe ser Confundido Con el relativismo La legítima pluralidad De opciones temporales Mantiene íntegra La matriz De la que proviene El compromiso De los católicos En la política Que hace referencia Directa a la doctrina Moral y social cristiana Los laicos católicos Están obligados A confrontarse Siempre con esa enseñanza Para tener la certeza De que la propia Participación En la vida política Esté caracterizada Por una coherente Responsabilidad Hacia las realidades Temporales Es un texto Una cita De la nota Doctrinal Sobre algunas cuestiones Relativas al compromiso Y la conducta De los católicos En la vida política De la congregación Para la doctrina De la fe El 24 de noviembre Del año 2002 Más en concreto Hay que recordar Con esta nota Que cuando la acción Política Tiene que ver Con principios morales Que no admiten Derogaciones Excepciones O compromiso alguno Es cuando el empeño De los católicos Se hace más evidente Y cargado De responsabilidad Naturalmente La acción social Y política No es el único medio Por el que los católicos Ejercitan la caridad social Es decir La acción Que brota De su compromiso De fe En favor Del bien común También se ejerce La caridad social A través del ejercicio Honrado y laborioso Del propio trabajo O profesión De los deberes Para con la familia Y de la solidaridad Práctica Con los más desfavorecidos En este último campo Hemos de agradecer Una vez más El trabajo De los voluntarios Que dedican su tiempo A las obras Por las que Diversas instituciones De la iglesia Asisten a los necesitados Y a los más afectados Por la crisis En primer lugar Las diversas cáritas Parroquiales Y diocesanas Así como La federación De estas En cáritas española Pero son muchas otras Las instituciones De servicio De la caridad Que promueven Los miembros De la vida consagrada Las hermandades Cofredías Etcétera Los obispos En sus sedes Presidentes natos De las cáritas Diocesanas Y los párrocos Que no son igualmente De cáritas parroquial Trabajan Y exhortan A todos A trabajar Y colaborar Con esta institución Oficial De la iglesia Y con las demás Que se dedican También a procurar La ayuda inmediata Que se presta A los hermanos Como al Señor mismo Conclusión Viene también A esta asamblea Las intenciones Que nuestra conferencia Ha de confiar Al apostolado De la oración Para el próximo año El Papa Francisco Es sin duda Quien hoy nos recuerda De un modo más autorizado La necesidad De la oración En nuestra vocación personal Y para el éxito De la nueva evangelización Agradecemos su oración De modo especial A las comunidades Contemplativas La oración incesante De tantas comunidades Ante Jesús Sacramentado La oración De las familias Que recen Y alaban juntas Al Señor La oración De los jóvenes Que se preparan Para la jornada mundial A la que el Papa Les ha convocado Después de Madrid En Río de Janeiro La oración De los enfermos Y de los niños Les encomendamos De nuevo a todos Que oren Por el Papa Y por la iglesia Que oren Por los gobernantes Y por los que Suben las consecuencias De la crisis moral Y económica Que oren Por la unidad Y la concordia En nuestra patria Y por la paz En el mundo entero Ponemos en manos De la Virgen María Nuestro trabajo De estos días Que ya nos alcance De su Hijo La inmensa gracia De ser pastores Del pueblo santo De Dios Según el corazón De Cristo Muchas gracias